Bueno, pues vamos allá con el unboxing de la Gigabyte GTX 1080 que me ha llegado hace unos minutos y bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué cosillas trae. Vamos a abrir primero la caja de PC Componentes, que es donde la he comprado. Vamos allá. Y vamos allá. Viene envuelto, siempre que... siempre empiece a componer, siempre viene así, con estas bolsitas, que me viene genial. Y aquí estamos. Vamos a utilizar unas gominoras. Pero bueno, vamos a ver importante. Aquí está, la GeForce GTX 1080 de Gigabyte. Vamos a pegar la caja aquí para tener un poquito más de espacio. Y bueno, vamos a abrirla y vamos a verla un poquito por dentro, lo que tiene, el tamaño y demás. Bueno, comentar que no es la Founders Edition, que es la G1, ya veis, la propia de Gigabyte. Y bueno, vamos a verla un poco por dentro. El tamaño de la caja es exactamente igual que el de la 980, que era mi anterior gráfica. Y bueno, vamos a abrirlo. Parece que tiene que ir una especie de doble capa, que eso, mira, eso la otra no lo tenía. Vamos a ver lo primero, lo más importante de la gráfica y luego ya veremos si trae alguna cosilla más o si no lo trae. Bueno, vamos allá. Ahí está, ahí la tenemos. Ahí veis, pues trae tres ventiladores. Ya os digo igual que la 980, yo me acuerdo que además trae estos tres mismos, como me parecíais, ventiladores. Entradas lo mismo, tres DisplayPort, un HDMI y un DVI. Y bueno, nada, pues luego la conexión para el PCI Express. Y vamos a ver. Eso es, va con un conector de corriente de la fuente de 8 pines. Es curioso también que, bueno, que trae uno, porque muchas veces traen dos. Y bueno, es uno de 8 pines. Nada, supongo luego que el LED tendrá por aquí, aunque la verdad es que no se lo acabo de ver. Yo no sé dónde traerá exactamente el LED. Pero bueno, seguro que tiene... Seguro que esto, por ejemplo, se ilumina casi con toda seguridad. Y nada, estéticamente pues es muy bonita. Ya veis, muy limpia con el protector este de Gigabyte. Y vamos a ver el resto de cosas que trae por la caja. Aquí he visto que no trae nada. Supongo que aquí en esta bolsita de... Bueno, en esta especie de caja traerá, pues supongo que algún conector. Y tampoco no mucho más, ¿eh? No hay mucho que traer o mucho que entregar en una tarjeta gráfica. Pero bueno, pues vamos a echarle un ojo a ver qué trae. Mira, no trae absolutamente nada. Trae una guía rápida y un disco instalador. Sin más. Y si no me equivoco, aquí no había más cosas. Obviamente no hay nada más. Sí recuerdo, por ejemplo, que en la anterior, en la 980, traía pues una especie muñequera. Así que bueno, es una chorrada al fin y al cabo. Pero en esta no es tan sencillo muy básico. Se han metido el CD de instalación. Una guía rápida. Y lo que es puramente la gráfica, que bueno, que aquí la veis, que habrá que probarla. Pero sin duda, hoy en día es la mejor gráfica del mercado y nos dará un gran rendimiento. Así que nada, bueno, por mi parte esto es todo. Ahora ya tocará probarla y nada. Espero que os haya gustado este unboxing y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.